¿Qué es la lección de la fe? 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 De alguna forma se desentiende de la cultura, lo que hace es edificar la casa sobre arena, el tema de Cristo es vital ahora, y esta casa a cualquier embate del viento o del temporal se viene abajo. Y esto está sucediendo hoy como ustedes saben, quizá nosotros mismos y desde luego por detrás de nosotros muchos más, tenían un edificio de fe y ha bastado un vaivén de cualquier idea moderna, un problema personal o social para llevarse por delante toda la casa de la fe. Lo cual quiere decir que la casa está mal edificada, porque la casa es sólida, evidentemente la fe está sólida, es ultra sólida. Lo que pasa es que una cosa sólida sobre arena se mueve y se hunde. Usemos por tanto el texto de Jesús y volvamos al tema. Lo importante es edificar la casa sobre piedra firme, sobre roca, y por tanto lo importante es que aquel que predica o enseña los rudimentos de la fe, el catequista, ponga por debajo y no por arriba unos sólidos fundamentos. Un fundamento bien puesto, que contuviera por encima un metro de pared, aguantaría el metro de pared, pero si sin fundamento tú edificas un palacio que será hermosísimo y muy vistoso, es menos que el metro de pared de antes, porque un viento se lo llevará todo y parece que los catequistas no nos enteramos. Por tanto, el primer punto para la catequesis de hoy, pero sobre todo el primer punto para la catequesis de mañana, del año 2000, tal como dice la última lección, debe enunciarse de esta manera. Lo fundamental es la creación, un tema que tenemos explicado este año. El tema de la creación significa sencillamente que el hombre es la base del cristiano, porque en realidad hombre y cristiano son lo mismo. Este es el primer punto de toda catequesis que ya sugiero a todos los catequistas que hoy mismo tengan en cuenta y que ya está explicado, pero lo repito porque por lo menos será válido durante los 12 años que nos faltan para inaugurar el tercer milenio, por lo menos, y quizá más. Esto se dice así, cuando un hombre se hace cristiano no aumenta de peso, no de peso que se pueda pesar, sino de peso de hombre. Ser cristiano no añade nada al hombre. Esto suena muy mal, ¿verdad? Esto suena muy bien, lo que pasa es que se ha dicho mal durante mucho tiempo. Ser cristiano no es diferente de ser hombre. Cristo vino a enseñarnos, ahora ya preguntaron ustedes, hombre, entonces ¿para qué vino Cristo? No éramos hombres ya. Y Cristo viene y arma todo su inmenso lío para decirnos al final que lo que somos es lo que somos. Que si somos hombres, lo fundamental es ser hombres, pues justamente esto. El cristianismo desde la Edad Media hasta hoy ha entendido, y sobre todo la Iglesia Católica, claro, se está corrigiendo, o debe corregirse. Ha entendido hasta hoy que ser cristiano añade al hombre algo y además algo definitivo. Pues no. Esto significa no entender el tema de la creación. Ser cristiano añade algo al hombre. Entonces que el hombre había sido creado, se me bobo. Dios lo había hecho mal. No fue el hombre el que lo hizo mal. Dios lo hizo bien y el hombre se estropeó con la famosa manzana y vino Jesucristo. No, esto no vale, porque dijimos que según San Pablo, Cristo no vino para arreglar el tema a la manzana. Cristo hubiese venido igual, aunque el hombre no hubiese pecado. Hubiese venido igual. Pero aunque el hombre hubiese sido justo y hubiese ido por los caminos de Dios, Cristo se encarnaba igual. ¿Por qué? Porque Cristo viene embarcado en toda la creación. Dios empezó a crear todo para que Cristo viniera. Y si Él no tiene que venir, Dios no empieza a crear. Todo se hizo para Él. Él es el soporte de lo creado. De tal manera que lo creado no tiene soporte, no tiene fundamento, lo creado, sino en Cristo. Si tú arrancas a Cristo, la creación se viene toda abajo, cosa que muchos cristianos no entienden ni creen. Se hunde todo lo creado si Cristo se retira. Esto quiere decir que ya desde el principio, la creación del primer día se apoya en Cristo, en Él. Por Él y para Él se hicieron todas las cosas. Todas las cosas están cimentadas en Él. Esto quiere decir que Cristo no es un ser fuera de la creación. Cristo viene en la creación de tal manera que toda la creación se pone en marcha para que Cristo venga. Y que si Cristo no ha de venir, toda la creación no se pone en marcha. Dios no hubiese empezado a crear si Cristo no hubiese tenido que venir. Por tanto, primera palabra, hay que entender siempre toda explicación de fe dentro de la dinámica de la creación. He dicho dinámica, no estática. La creación no es un bloque que Dios creó y dejó aquí y está aquí intacto para siempre. Esto vale contra los conservadores. No, Dios no creó nada estático. Todo se mueve. Panta rey, decía Parmenides. Todo corre y fluye. Dios creó la creación en constante flujo. Se mueve continuamente. Por voluntad de Dios, deviene la creación. Este es el devenir de la creación. Y esta creación, al devenir, al evolucionar, está creando situaciones completamente nuevas. Nacidad de su propio meollo interior, igual que un piñón sembrado, va dando continuamente un pino que crece con sus ramas, con su planta, con cada primavera, con cada piña que nace. Todo estaba contenido en el piñoncito primario. La creación es un núcleo vital y dinámico que se va expandiendo por siglos y siglos. Y en una de estas expansiones querida y programada por Dios que crea, está la aparición de la humanidad y en el corazón de la aparición de la humanidad, la aparición de lo más humano, de lo humano, que llamamos Cristo. Así que, ya tenemos una palabra, creación. Nunca desenganchar la salvación de la creación. Esto está muy explicado, como ustedes saben. Nunca desenganchar la creación de la redención. Dios creó y luego, como hubo una fisura en medio, Dios decretó que Cristo viniera a salvarnos como Salvador. De forma que Cristo es, pues, un pegote, un petacho que se pone al vestido roto de la creación. No, la creación sola de sí, presidida y habitada por Dios, va dando de sí milagros constantes. Un milagro es que estemos aquí nosotros y otro más milagro todavía es que en el corazón de nosotros esté Cristo. En la dinámica de la creación ahora ponemos esta idea que ya he insinuado, hombre y cristiano. El hombre es la creación. El hombre nace en la creación. La creación en su dinámica produce la humanidad. Yo soy un producto de la creación. Y este producto de la creación está contenido en el núcleo primario de la creación. Cuando Dios empezó a crear, sabía y quería que yo llegara. Como sabía y quería que yo llegara a Cristo. Y sabía y quería que yo llegara y que yo llegara como elemento de la creación dinámica hacia una salvación que también es dinámica. Todo esto está contenido en la palabra hombre. Este es el hombre. Luego viene Cristo y ¿qué añade? Ahí está ahora el tema. Haré un poco de silencio para que meditemos. La meditación es muy buena porque así cada uno o se pierde o se salva. Y al haber inventado él su solución, se la sabe mejor. Estamos aquí los hombres. Supongamos que somos los hombres del siglo IV antes de Cristo. Los romanos, los griegos, mejor, antes de Cristo. Estamos aquí. Somos hombres producto de la creación. Cuando llega Cristo. ¿Qué nos añade? Si en vez de pensar en Grecia antes de Cristo, pensamos en un catecúmino que tenemos aquí delante. Un niño de 15 años que se prepara para la confirmación. O un hijo nuestro con problemas que quiere ser cristiano. Y no lo es. Y le tienes sentado delante y le quieres explicar la esencia del cristiano. Vamos a ver. ¿Qué le digas? Todo aquello que le digas, que signifique una añadidura a lo que él ya tiene como hombre, es una equivocación. Acordémonos que dijimos un día que posiblemente nosotros hemos sufrido el dolor y el tormento de tener que desprendernos de ciertas cosas que habíamos aprendido en la catequesis para ser mejores cristianos, ¿verdad? Eso es muy triste. O sea que yo soy cristiano gracias a las formas cristianas de las cuales he tenido que desprenderme y que me enseñaron mis padres y mis maestros, ciertamente con la mejor fe. Estoy criticando el sistema de enseñanza, no las personas. Pero es triste, ¿verdad? Y no podrá suceder que tu hijo que te está escuchando, a lo mejor mañana cuando tenga 40 años, sea un cristiano de pro y convencido y que tenga que decir, yo soy cristiano a pesar de la buena voluntad de mi madre, que me instruye, a pesar de la buena. Entonces, tengamos cuidado, siempre habrá una pesar de, evidentemente, también está contenido ahí. Como el hombre es provisional, lo que podemos hacer es ofrecer ladrillos para que el otro construya. Hasta ahora nos han dado la casa construida, ¿eh? ¿Verdad que usted es cristiano a la manera de su cura que le instruyó o la monca? Está muy mal, usted no es cristiano. El cristiano lo hace cada uno. Nos dan los ladrillos y yo hago mi palacio o mi casucha de cristiano a mi manera y si no, no soy cristiano de verdad. Por tanto, lo que hemos de hacer es ofrecer ladrillos, el niño que construye. Lo que no se puede hacer es ofrecer ladrillos falsos que con el tiempo, por ejemplo, se desmoronan, se rompen. O ofrecer un palacio ya construido y decirle al niño, ¿cómo hacemos? Mira guapo, ser cristiano es esto y el que toque de aquí una piedra, que sea natema. Esto no hacemos. Esto es lo que no se puede hacer. Este es el error. ¿Cómo lo podremos evitar? Vuelvo a la meditación de antes. Tenemos un hombre, un hombre que se está haciendo, evidentemente. Jamás un hombre está terminado. El niño de 15 años o de 20 que te está escuchando es un hombre in fieri, un hombre en devenir. Esto es el error. Pero este hombre que deviene y al cual tú instruyes va siendo cristiano o quiere serlo. ¿Cómo le dirás que es ser cristiano? Espero que una primera etapa esté totalmente superada y es orientarle hacia las prácticas, ¿verdad? Ser cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Empieza yendo a misa. No lo hagan jamás. Jamás es una práctica ser cristiano. El cristiano es creer que es un acto interno del corazón. Esto es fundamental. ¿Creer qué? Otra vez la pregunta. Bien. Ya hemos descartado las prácticas. Evidentemente, no empezaremos por las prácticas. No son las prácticas las que hacen el cristiano. Es el cristiano el que hace las prácticas. Por tanto, aquel que practica sin ser cristiano, practica en el vacío. Y aquel que es cristiano y no practica, es cristiano en el pleno. ¿Vale? Vale más ser cristiano y no practicar que practicar y no ser cristiano. Espero que no lo dudemos. Tal como lo digo, lo que pasa es que lo digo muy simplificado. Y no tiene discusión posible, pero es cierto. Lo que pasa es que cualquier cristiano que lo es, siempre practica algo, porque obras son amores, naturalmente. Pero si lo queremos romper, para que quede claro, diremos, vamos a ver, ¿qué prefieres tú? ¿Ser cristiano sin prácticas o tener prácticas y no ser cristiano? ¿No está claro? Yo no quiero ser cristiano. Cada persona prefiera ser cristiano sin prácticas que practicar y no ser cristiano. ¿De qué vale? Las prácticas descartadas. Ser cristiano es creer. ¿Y creer qué? Y ahí es donde viene la idea de que cristiano no añade nada al ser del hombre. Entonces, ¿qué nos ofrece Cristo? Pues sencillamente Cristo lo único que hace es no añadir al ser algo, sino llegar y revelarnos. Es revelador Cristo. Esto quiere decir que cuando Cristo llega, se presenta al hombre, le coge la punta de su velo existencial al hombre, tira a Cristo del velo, y por primera vez el hombre se mira sus bodegas y dice, uff, yo no sabía que tenía tales profundidades por ahí dentro. Esto es ser cristiano. No ha añadido nada. Ha destapado. Que es muy diferente. Una cosa es añadir y otra es destapar. El cristiano es aquel que sabe que es hombre, pero el que la primera vez no está acentuado y la segunda vez no está. Aun cuando ahora se quitan los acentos, no hay que quitarlo. El cristiano es aquel que sabe que es hombre y sabe que es ser hombre. Eso es cristiano. Con lo cual, repito, no añadimos nada. No es que el cristiano es aquel hombre que además de hombre es... No, 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 no. El cristiano es aquel hombre que sabe que es hombre y que sabe que es ser hombre. Esto es el cristiano. Cristo es el revelador, el destapador. Lo hace él siempre. Va con sus discípulos y les dice, mirad los pájaros del cielo. Mirad, Cristo no pone pájaros en el cielo. Que sepamos, no soltó ninguna bandada a Cristo. Pero cuando los miraba decía, miradlo, que vuestro Padre los alimenta. Ha destapado los pájaros. Y es verdad, oye, los pájaros no almacenan, ni ciegan, ni siembran y viven. Mira, ha destapado, los pájaros estaban aquí. Mirad, las amapolas ni hilan, ni tejen. Y Salomón jamás se vistió con la opulencia y el color de una de ellas. Tampoco ha puesto amapola, no pone. Las amapolas las destapaba, o mejor destapaba tus ojos para que las vieras. Eso es fundamental. Notemos que, ahora otra vez, fíjense que es curioso. Cuando Cristo nos abre los ojos y dice, mirad, ¿sobre qué nos abre los ojos? Insisto para que no se les vaya la idea. Y hago un silencio para que lo piensen otra vez. Cuando Cristo dice, mirad los pajaritos. No pone los pajaritos. Te enseña a mirar. Mirad las amapolas. No pone el una amapola. Te enseña a mirarla. Y pregunto, ¿a dónde dirige tu vista Cristo cuando te destapa los ojos? ¿A dónde? ¿Qué es lo que te enseña a ver Cristo? La primera palabra, la creación. Cristo nos devuelve siempre. Ven cómo viene embarcado en la creación. Cuando se pone serio el sermón de la montaña, se dice desde siempre que es el cogollo de la revelación de Cristo. El sermón de la montaña es un discurso ecológico. Nada más. O sea que Cristo cuando te abre los ojos, te los abre sobre la creación. Pues el catequista que sepa que la creación es el gran libro donde Dios se revela. No hablamos de fe. Dios se revela en la creación. Mirad los pajarillos. O le enseñas a tu catecúmino. Mira la cara de un niño y verás tú lo que es limpieza. Mira los ojos que no tienen embrollos y verás tú qué profundos son. Siempre hacia la creación. ¿Por qué la despreciamos si está Dios alentando en ella? No está Dios en todas las cosas. No es el alma de las cosas Dios. No es la vida de las cosas. Por tanto, Cristo como Maestro ya nos lleva a la creación. Y repito, y cuando Cristo coge al hombre y le encara con la creación, no añade nada al hombre. Por esto nunca podemos dar la impresión de que la revelación, y por tanto la explicación de la fe, es algo que se hace por encima o al lado del ser humano. Cosa que hacemos. Si tú coges un niño y le dices, mira guapo, es obligación ir a misa los domingos. ¿Has construido sobre lo humano ahora? ¿Le has dicho al niño dónde se engancha en el hombre la misa del domingo? Mira guapo, has de bautizar a tus hijos. ¿Está bien? Es verdad. Pero el catecúmino sabe por qué hay que bautizar a los hijos. ¿Dónde has enganchado el bautismo de los hijos? ¿Dónde? En el hombre. ¿En qué asa del hombre has enganchado el bautismo? ¿Ven cómo normalmente el cristianismo y sus prácticas vienen como añadiduras? Mira tú guapo, tú cállate y obedece. Y aquí lo cristiano, mal dicho, metido en lo humano pero a saco. Tú vete a misa el domingo. ¿Por qué? Porque el papá lo manda. ¿Y eso dónde se engancha? ¿Y si yo no tengo ganas de irte contestar? Es que los niños como son desnudos contestan así de brutal. ¿Y si yo no tengo ganas de ir al papá que le importa? Claro. ¿Ha salido lo humano? Es aquí donde has de contestar. No hay intención de vete a misa. Ahora. Ahora te ofrece un gancho o un asa. ¿Y si yo no tengo ganas de ir? Es aquí un asa. Cógelá. Pero contéstale bien. A ver qué le dirás. Cuando el niño dice, y si yo no tengo ganas de ir a misa, ¿he de ir a misa el domingo? Explícaselo. Te ofrece un asidero el niño. Agárrate y explícaselo. Ahí está el hombre emergiendo. O por ejemplo, cuando el niño dice, yo quiero ser cristiano, pero no lo sé ser. Y tú le vas metiendo por el libro del catecismo ideas de cristiano. No. Ya tienes un fallo. El niño te acaba de decir que no lo sabe ser. Por ahí lo has de agarrar. Tiene ganas de ser, pero no sabe serlo. Agárralo de esta. Y demuéstrale que las ganas de ser ya son la puerta abierta para el cristianismo. Volvamos al tema. Es el primero de hoy. Y lo cerramos. Ser cristiano no añade nada al hombre. Como cuando Cristo nos abre los ojos sobre la creación. Cristo no pintó pajarillos nunca. Nos enseñó a mirarlos, que ya estaban. El hombre está hecho. Bueno, se está haciendo. El hombre es un ser en camino. ¿Qué se está haciendo? Cuando viene Cristo, no le añade nada. El hombre no ha crecido con Cristo. Ni ha pesado más con Cristo. Lo que pasa es que Cristo viene siempre que viene. Y aunque no lo quieras, ahorita no te das cuenta. Se mete dentro de ti. Te coge un velo que te tapaba la vista y lo levanta. Eso se llama la revelación. Notar que la palabra es esta. Revelare es quitar el velo. Velum. Por tanto, Cristo se mete dentro de ti. Coge la punta del velo y destapa. Entonces, ser cristiano no es más que ser humano destapado. Ser humano sabiendo lo que es ser hombre. Eso es fundamental. Pero todavía no nos basta para terminar este punto. Entonces, lo cristiano no añade nada a lo humano. Digo que no tienes para qué explicarlo, desde luego. Pero hay que decirlo así de claro. Primero, porque no puede seguir entendiéndose que ser cristiano es no sé qué. Añadir a tontas y a locas cosas al hombre. Como el hombre es un mamarracho, pues a fuerza de pintura y de afeite lo arreglamos un poco. ¿Verdad que sí? Y a veces aparece esto. Como el hombre es tan feo, pues lo pintamos. Le pintamos la cara. Esto es el cristianismo. Lo cristiano no añade nada a lo humano. El cristianismo destapa el ser del hombre. El hombre que es cristiano no es nada más que un hombre que es hombre en profundidad. Digo que para terminar, el ejemplo es Cristo. Y eso es fundamental. Cristo es revelación. Insistan en la palabra. Porque la tendrán que usar muchas veces para enseñar. Cristo no añade nada. Esta destapa y destapa y tú miras y dices, anda, he descubierto un continente que no lo había visto nunca dentro de ti, evidentemente. O sea, he descubierto todos los lagos de Suiza dentro de ti. Dices, ¿y esto llevaba yo dentro? Sí. Lo llevaba ya dentro. Cristo lo que ha hecho es revelártelo. La revelación es Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Se acuerdan de una explicación de hace unos años cuando hablábamos de Calcedonia? Esta fecha 451 hay que recordarla para toda la vida porque es una de las fechas de la humanidad. Calcedonia, que define que Cristo, recuerden que para cualquier catequesis, Cristo es el hombre ideal. Esto voy a hablar ahora. Es el hombre que hemos de ofrecer a la vista. El hombre que, a veces no nos damos cuenta, de una forma increíble, presionó sobre la Roma oficial. La Roma era la dueña del mundo en tiempos de Cristo, ¿no? Incluso de Judea, la indócil e indómita, como los cántabros de España, que también eran igual que los judíos, y lo siguen siendo todavía. Indómitos, como decían los romanos. Sin embargo, Roma dominaba el mundo y era la voz oficial del mundo. Cristo se las ingenió para que en el momento en que le condenarán a muerte, Pilato, que debía ser tonto perdido, pero con ojos de lince, sin saber lo que decía, saca al guiñapo que ya lo tenía condenado a muerte y lo muestra y dice, Echeomo, este es el hombre, voz oficial de Roma, o sea, el imperio del mundo. Por boca de Pilato, que no sabe lo que dice, dice justamente una inmensa verdad. Este es el hombre, Echeomo. Cristo es el hombre, o sea, que lo que tú pretendes, hijo mío, que es ser hombre, este es Cristo el que te lo enseña. Porque el hombre de verdad, logrado en todas sus profundidades, es Cristo. Esto dijo Calcedonia, Cristo es hombre y Dios, ¿verdad? Pero se acuerdan, hombre y Dios. A la vez, todo esto juntado en una sola persona. Es una síntesis como aquella. Una persona, no dos personas, como decía Nestorio de Constantinopla. No que Cristo es por un lado Dios y por un lado hombre, pegados, con pegamento, los dos. El hombre y Dios, pegados. No, no, no son dos personas. Una sola persona, como nosotros, es hombre y Dios en Cristo. Este I, que en griego es Jai, recuerden lo que es fácil de recordar, aunque no se sepa griego. Este I, que en griego es Jai, Calcedonia, estuvo tentada y a punto de poner Oti, que es la causal. Oti significa por, y esto es lo que debería haber quedado. La traducción, Cristo es hombre porque es Dios. Es decir, Cristo es el modelo. Cristo es el hombre logrado en todas sus profundidades. ¿Y qué sucede cuando un hombre se embarca a lograrse hasta sus ínfimas o altísimas posibilidades? Sucede que el hombre deviene Dios. Un hombre no puede lograr todas sus profundidades sin desembocar en lo infinito, que se llama Dios. Así es de grande el hombre. Fíjate que revelación para el año 2000, que es por donde vamos. El hombre ha sido degradado, el hombre ha sido masificado, el hombre está siendo utilizado, y ahora ya empiezan los retoños en la juventud, de mala manera y equivocadamente a apuntar. ¿Qué va? ¿Qué va? El hombre que predicáis no es hombre. El hombre de la masa no es hombre. El hombre económico no es hombre. La política que hacéis es idiota. Y se rebelan a fuerzas delitronas y se rebelan. Pues justamente se rebelan bien, porque estamos matándolos. Queremos ser hombres en libertad, con la capacidad de viajar libremente por todos nuestros continentes interiores. Y van por todos los continentes y los prohibidos, ¿no? Tú le dices a un niño, tú puedes viajar por los estudios, por la amistad, por la familia, por el sexo, no. Y el niño dice, que no, ahí me meto. Oye, por la litrona no. Que no, por ahí voy, yo quiero la libertad total. Oye, por lo menos por la aguja y el pinchazo no. Pues ahí me meto. El hombre va loco por la libertad. Terreno que le prohíbe es como es suyo. Terreno que quiere explorar. Y lo explora. Por ahí va. Pero por ganas de ser hombre, ¿ven ustedes? Como le vamos tapando agujeros, él los abre otra vez. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema del cristianismo, que esto es actualísimo, y que cada vez se pondrá más, por lo menos durante estos 20 años que nos esperan, 12 días solamente antes del año 2000. Lo fundamental es el hombre. Cristo no añade nada ahí, ¿lo ven? O sea que cuando Calcedonia dice, Cristo es hombre y Dios, toda la teología nos ha dicho eso. Es una tautología. Como los autetutos, autos, en inglés se diría lo mismo. Cuando yo digo, un hombre es un animal racional, es una tautología, es lo mismo. Es lo mismo un hombre que un animal racional, es verdad que sí. En castellano la tautología se llama una verdad de perro gruyo. Un niño que pesa 20 kilos, es un niño que pesa 20 kilos. Toma, para eso. Eso es una tautología. Bueno, pero lo que pasa es que las tautologías a veces no se ven, ¿no? Por ejemplo aquí. Cristo es hombre y Dios, ¿no? Esto hay que acercarlo más. Cristo es hombre porque es Dios. Lo que hace que un hombre sea de verdad hombre, es que desemboca en Dios, o de otra forma. Un hombre no puede lograr las profundidades del hombre sin llegar a ser Dios, o de otra forma. Entonces Dios es el contenido más profundo del hombre. Con lo cual, basta decir hombre para decir Dios. Porque Dios está en el hombre. Lo que pasa es que a veces no bajamos bien la escalera y paramos a la mitad del edificio, ¿no? Y bajas y dicen hombre, 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 hombre. Y parece hombre. Y veces continuado cuando estás por aquí y dices, un momento, un momento, esto ya no es hombre. Bueno, ya es tan hombre que esto ya es el infinito. Ahí hay que llegar. El infinito está en el hombre. Por eso Pascal, que era muy cristiano y que ya es tan moderno, como sabéis, decía, el hombre supera infinitamente al hombre. ¿Ven qué me han dicho? Otra tautología. El hombre supera infinitamente al hombre. El hombre que yo soy de verdad es infinitamente superior al hombre que estoy siendo. Pero el de verdad es el que debe ser, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre al cual estoy llamado es infinitamente superior al hombre que estoy siendo ahora. Lo de infinitamente, recuerden que infinito es solo Dios. ¿Ven ustedes? Pero si el hombre supera infinitamente al hombre, significa que el hombre que es hombre de verdad lo es infinitamente. Y el infinito es Dios. Eso gusta siempre en todas las épocas o en toda la época actual. Con lo cual creo que está muy bien dicho que el Dios no añade nada al hombre, por decirlo así. O que ser cristiano no añade nada. Consecuencia inmediata. Mira, hijo, tú no entiendes o no quieres entender, ¿verdad? Yo te doy un consejo. Tú sé fiel a tu vocación de hombre y no te preocupes de más. Son ustedes valientes para decirlo. Sé fiel a tu vocación de hombre y no te preocupes de más. No duden, no falle nunca esto. Si el niño te cree y se abre de par en par y sabe decir, pues mira, a partir de hoy yo me dedico a ser hombre honrado, honesto, sabio, listo, lo que quieras más. A partir de hoy cuidaré con mimo y profundidad mis cualidades de hombre. No duden ustedes que lo han expuesto a una intemperie total. Desde cualquier ángulo Dios le pillará muy pronto. Está abierto. Lo malo es cuando dice, no, yo quiero ser hombre, pero aquí no. Y sierra. Y como Dios es malo, le atacará por ahí y no podrá entrar. Entonces no es nunca cristiano. Tú dile a un niño, tú sé hombre. No ves nada más claro, pues es que Dios no te pide más, no te preocupes. Pero sé hombre, sé fiel. Cosa que oigas que has de hacer, hazla. Si un día oyes que has de estudiar dos horas más en la noche, estúdialas. Si un día concluyes que no has de protestar la nota de tu profesor, no la protestes. Si crees que la has de protestar, protestará. Sé fiel. Lo han vencido ustedes. Dios acudirá y entrará arrolladoramente por esta existencia. Lo importante es que el hombre esté desnudo ante Dios y no le ofrezca fronteras. Eso es todo. Eso es fundamental para ser cristiano. El hombre, hablo del hombre, ya vendrá Dios y hará su maravilla. Su maravilla que consistirá en decirle al hombre, Oye, tú eres fiel a ti mismo, tú llevas tres años siendo fiel a todas las llamadas humanas que escuchas, pues ven acá, guapo. Ya sea así Dios. Y el niño dice, anda, hablas cristiano. Y a partir de aquí, será como Pablo cuando caiga del caballo y dirá, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Ya está conquistado. Y todo lo que haga este hombre, será cristiano, evidentemente. Pero, ¿dónde le nacerá? En la raíz de lo humano. Todo lo que haga, le nacerá en la raíz de lo humano. Vuelvo a preguntar, las misas del domingo nacen en la raíz de lo humano, o en un mandamiento exterior de la iglesia. Casarse por la iglesia hoy, nace en la raíz de lo humano, donde los sentimientos son vivos, o nace de una imposición social. Confesarse una vez al año, nace de unas ganas de estar tranquilo de conciencia, que no son muy sanas, como decía Tomás de Aquino, un negocio con Dios, o nace de la raíz de lo humano, que lo humano se pone a temblar y dice, yo necesitaría un diálogo con Dios. Nace de ahí. Entonces, es catecismo. Si ustedes logran que un niño cumpla todo, pero desde la superficie para arriba, no han hecho un cristiano. Si ustedes logran que un niño a lo mejor no cumpla nada, pero tiene las entrañas desnudas a la intemperie de lo que suene, este es un cristiano. El cristiano está desnudo ante Dios. Señor, haz de mí lo que quieras. Y viene Dios, y te coge por donde quiere, te levanta el velo, te desnuda, y descubres quién eres. Así que, hemos terminado la primera parte. Recuerden que ser cristiano no añade nada a ser hombre, sino que lo destapa, y que el modelo es Cristo. Y Cristo es un hombre en totalidad. Y al serlo en totalidad, es automáticamente Dios. Esto quiere decir que no hace falta buscar a Dios. Basta buscar al hombre. Esto es de Feuerbach. Lo que lo dijo al revés, porque era muy animal el pobre. Esto es todo lo que hace que uno no encuentre a Dios. Es que no busque al hombre. Es que lo mate. El que hace la zancadilla al hombre, esto no encuentra a Dios. El que busca al hombre de verdad, siempre encuentra a Dios. Pues busquemos al hombre. El hombre es el lugar donde Dios se manifiesta. El lugar privilegiado de la revelación de Dios. Cristo es el hombre ideal, porque es el hombre que ha logrado todas sus profundidades, y automáticamente Dios le nació en su corazón, desde el primer momento de su ser. Todavía faltaría otra idea, que se puede decir aquí de propina. Y es que vamos a ver, entonces Cristo es Dios, porque es hombre hasta la raíz. Sí, Señor, por eso. O si quieres, justamente Jesucristo es Dios, porque es un hombre completamente logrado. O Cristo es un hombre completamente logrado, porque es Dios. Porque un hombre no puede lograrse completamente sin desembocar en Dios. Luego Dios es el desemboque de todas las fuerzas humanas desatadas hacia una meta. ¿Cómo nos lo dice Cristo? Es fundamental también para un catequista. A lo mejor no lo he dicho durante el curso. Cristo que quiso decirnos, mira guapo, no te preocupes tanto de Dios. Dios, preocúpate de ti y de ser honrado y Dios te nacerá en tu corazón. Bueno, Dios ya está nacido en tu corazón. ¿Cómo lo dice? Hombre, pues cogió un pergamino de cipio, se sentó, como él escribía muy bien, se puso a decir, hijo mío, si quieres que Dios te nace en el corazón, procura ser hombre honrado. Lo dijo, Cristo no escribió nada. Cuidado con los catequistas que escribimos en la pizarra y apuntamos cosas. ¿Cómo nos dijo Cristo quién es el hombre? Con la respuesta que no tiene vuelta de hoja. Siento. El catequista que enseña de verdad el cristianismo es el catequista que es cristiano hasta la médula del hueso. Esa es el catequista. Cristo era terrible contra esta gente. Andan bien los fariseos. Escucharles. Pero no hagáis lo que hacen. Como para ciertos catequistas. Saben bien el catecismo. Escucharles. Pero no hay nada de lo que hacen ellos. Cuidado. Cristo no predica, que predica también, con palabras que escribe él. Cristo predica con su vida. La revelación de Cristo es su propia vida. Eso es fundamental. Lo cual quiero decir otra vez, para que un hombre sea cristiano, ¿qué ha de hacer? ¿A describir mucho? ¿A enseñar mucho? No. El hombre es por lo que es, no por lo que hace. Por tanto, un hombre que es cristiano de verdad es hombre de verdad. Y ser hombre de verdad no tiene definición posible. Ser hombre de verdad es ser hombre de verdad. Cada uno sabrá lo que significa. Para uno ser hombre de verdad significa dejarlo todo y pasar la vida entre los negros. Para otro ser hombre de verdad se debería casarse y tener hijos. Y para otro ser hombre debería ser amiga casarse y no tener hijos. Así de opuesto. Es que es curioso y lo que pasa es que un cristiano no lo piensa. Aquí todos somos iguales. Iguales en las cosas superficiales y iguales para ir a misa los domingos, sí. Para todo lo demás, ¿no? Un cristiano que se casa es cristiano. Y ahora, lo contrario, y un cristiano que no se casa no es cristiano. Yo le digo a lo opuesto, ¿qué es más cristiano? ¿Casarse o no casarse? No hay diferencia. Te das cuenta. Una vez casado, ¿qué es más cristiano? ¿Tener hijos o no tenerlos? Son contrapuestos. O sea, que lo cristiano es como un círculo, todos los puntos son del círculo y aquí listan igual a todos. ¿Qué más da ser cristiano? Aquí arriba que aquí abajo si la distancia es igual del centro. Nos hemos dado cuenta y siempre estamos mandando. No, cuidado. El más cristiano ser papa que no serlo. Más bien lo contrario. El más cristiano ser cura que no serlo. Depende de la vocación de cada uno. El que no está llamado a ser cura y se hace cura no es cristiano porque está fuera de órbita. Y el que no está llamado a ser cura y es cura pues no es cristiano. Está fuera de sitio. O sea que lo contrapuesto no es ya lo diferente. Lo contrapuesto es posible en el hombre porque cada hombre tiene su medida. Y el cristiano no le añade nada al hombre por tanto no le destruye la posibilidad. Tú tienes vocación política pues serás cristiano siendo buen político. Tú tienes vocación política puede ser que el cristiánimo te pida que dejes la policía. Se llama un sacrificio renuncia. A lo mejor sí. A lo mejor no. Y entonces ¿qué es ser cristiano en cada situación de la vida? Nada diferente. La carta de Obneto que les leí un día si son los cristianos son igual que los demás. Hablan la misma lengua que los demás. ¿O no? A veces no. Hablamos de una forma tan meliflua que no es la lengua normal. El cristiano habla como los demás. Lo que pasa es que sabe de qué profundidades habla y otros hablan lo mismo desde la cáscara para arriba que es muy superficial. Eso es todo. Los cristianos habitan las mismas ciudades que los demás. No tenemos guetos. No hay el barrio de Salamanca en Madrid que es cristiano y yo en Casitas que no es cristiano. Habitamos la misma ciudad vestimos igual y hacemos las mismas profesiones. Puede ser catedrático puede ser barrendero puede ser jefe del Estado puede no ser jefe del Estado puede ser pobre puede ser... Eso son formas de ser cristiano. Todas las formas de ser hombre no las de no ser hombre. Las de no ser hombre. Las que destruyen al hombre no son cristianos. Claro, como el cristiano es ser hombre las formas que destruyen al hombre no pueden ser cristianos evidentemente. Pero todo lo que hace al hombre todo lo que pertenece al ser del hombre es del cristiano y puede ser cristiano. Desde cualquier ángulo de lo humano se puede ser cristiano. Bueno, pasamos a una segunda parte. Procuremos dar a entender esto porque normalmente el catecúmeno está aprendiendo sin que se lo digan que ser cristiano significa acoger al hombre como ahora en la poda y decir no, esto no esto no esto no y te queda un muñón y ahora te dicen y ahora a misa el muñón a misa es el hombre el que va a misa o sea que todo lo ha amputado ya no puede ir a misa es el hombre el que va a misa hemos de llevar hombres a Dios mejor dicho hombres a ser hombres de verdad que ahí está Dios Dios habita el corazón del hombre ¿se acuerdan de Jesús? cuando la samaritana la chula le preguntaba ¿dónde se adora a Dios? ya lo saca afuera en el templo o en la montaña y Cristo la coge del moño falta le hacía y la llena que haga guapa te la metes mira ni en el templo ni en la montaña ¿qué te parece? los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón ¿dónde está Dios? en el corazón del hombre luego lo que hay que hacer es coger por el moño al catecúmino y decir ven guapo tú y yo vamos a hacer un viaje por los ríos de tu alma venga embarcamos adentro y ahí toparemos a Dios que está en el fondo del corazón si no encuentras a Dios es que viajas por tus superficies viaja en profundidad verás si la encontrarás embarcate embarcate para adentro y no pares para adentro Dios está en el corazón del hombre por eso basta meterse hasta adentro del hombre para encontrar a Dios es lo que estoy diciendo y aquí la gran lección de Cristo Cristo que lo hizo nosotros todavía somos superficiales Cristo que lo hizo se embarcó en vertical a las profundidades y ahí fue Dios y Cristo es Dios y hombre a la vez en una sola realidad personal Dios y hombre a la vez segundo punto esto como sistema y como vocabulario el hombre es de tal categoría y Dios habita de tal manera en su corazón que aunque por generaciones y siglos y culturas se intente borrarle a Dios al hombre siempre queda y vuelve siempre a veces es al final de la muerte a veces es al final de una etapa cultural es igual Dios jamás se borra del corazón del hombre se le puede tapar como acabo de decir se le puede instruir al hombre incluso hacia el mal hacia la desviación y entonces Dios queda como oculto tú haces una labor de ateísmo adrede científico y vas diciendo no, eso de Dios no es nada seas tonto tú vete por lo que haces es esto lo que he hecho yo pero aquí abajo queda queda por eso en cualquier momento de la vida a lo mejor a los 80 años aunque tú sepas ver que el hombre te ofrece un asidero coge de ahí todo esto vuelve a salir otra vez y vuelve a ser de aquí Dios está en el corazón del hombre ni el más ateo logra borrarlo del corazón Dios está en el corazón el hombre es para la salvación y para la eternidad en síntesis es que el hombre es la continuación de la creación y que el hombre es la base del cristianismo y cristianismo no añade nada al hombre si para ser cristiano has de destruir al hombre te estás equivocando enseña su mal cristianismo el cristianismo potencia todas las cualidades del hombre por esto Cristo decía sed perfectos y usaba la palabra teleios perfectos en latín de perfíteres significa acabado pero el griego es mejor teleios de telos significa fin llegar hasta el fin del hombre es lo que he dicho de los ríos del alma si tú viajas por un torrentito a lo mejor no acabas de descubrir bien tú viajas a las profundidades sed teleios en todo te metes por la cultura procura llegar hasta el fondo encontrarás a ti te metes por la honradez humana sed teleios llega hasta el final encontrarás a ti o sea que el hombre es el soporte de lo cristiano y lo cristiano no añade nada nuevo a Dios sino que se edifica sobre él por esto decía tengamos cuidado todo lo que destruyamos del hombre para construir al cristiano es pecado no se equivocamos el cristiano potencia al hombre claro que hay que advertir y no es de este curso que el hombre tiene dentro de sí negatividades evidentemente pensamos por ejemplo en la ira en la soberbia no sobre la soberbia edifico al cristiano no ahí no se edifica porque la soberbia es un agujero negro no es positivo no es piedra no es roca para edificar tanto el hombre tiene cosas que no son del hombre y hay que sacarlas fuera y construir por debajo de Dios espero que quede claro quizás es lo que debía haber dicho hoy no todo lo que hay en el hombre es limpieza ahí está nuestra debilidad humana por tanto no se puede edificar sobre los defectos tú eres matón pues sigue matando que Dios ya aparecerá por ahí no aparecerá el hombre en cuanto es hombre lo que es propio del hombre todo esto lleva hasta Dios lo que hay en el hombre que no es del hombre esto como no es hombre no lleva a Dios segundo punto el mundo de prácticas y la esencia del cristianismo que se llama amor bien para catequesis y para práctica lo mismo que hemos dicho antes también se ha explicado hacemos la síntesis cuando hablábamos de la edad media decíamos que la sociedad medieval era una sociedad cristiana y luego estaba la organización social era cristiana con lo cual el cristiano con que fuera medieval con que se embarcara en la edad media topara con Dios en todas partes entonces habrán viajado váyanse a una ciudad medieval no demasiado grande si vas a París no te dan a lo mejor es difícil de encontrar además como está aislada pero tú vas a char no vas a tratar de preguntar por la catedral la ves siempre este es el mundo medieval y así en Bobé por ejemplo las catedrales francesas son las más en el viento las más en nosotros tú vas a León bueno León se ha extendido mucho pero vas a León y fácilmente topas con la catedral esto es el símbolo de la mente está organizada la sociedad de forma que te metes y ya topas con lo cristiano de esa sociedad venimos nosotros y seguimos enseñando como si esta sociedad viviera y no vive ya no vive ya en nuestras ciudades claro si se ha conservado un medieval la ciudad como la de Chartres entonces es fácil pero una ciudad que ya es moderna como Madrid no ves la catedral es la de Madrid menos por ninguna parte ahora se verá pronto pero te puedes perder por Madrid durante días sin dar con la catedral la UAM no exista claro es el mundo moderno ya lo he dicho tú te puedes meter en una ciudad y no vas con la iglesia eso en la Edad Media era impósito como Sancho toparon con la iglesia topas hoy no hoy no por qué seguimos haciendo catequesis como si viviéramos en una ciudad una civilización donde la iglesia es el ombligo de la ciudad si no lo ves entonces la instrucción ya no puede ser la misma una sociedad organizada cristianamente para bien o para mal les tiene que discutir la Edad Media una sociedad organizada cristianamente toda ella tiene unas formas de ser sociales que son cristianas una forma de ser sociales que son cristianas significa que la sociedad como sociedad tiene su descanso en el domingo que es cristiano porque hay que descansar el domingo los judíos descansan el sábado y los japoneses no descansan y no ahora venimos de un mundo en que lo social era cristiano entonces las estructuras sociales las cristianas coinciden y por tanto vamos a ver en un domingo en que se produce que todo el mundo va a misa ¿quién es el guapo que no va? todo el mundo lo señala con el dedo yo también lo he vivido en pueblos pequeños decían ¿a qué uno va a misa? como diciendo ya se le ve el demonio por dentro ya el infierno ha empezado en él esto ya no es así pero no nos empeñemos en ello el ser cristiano en la edad media comportaba pues bautizarse el primer día de nacimiento confirmarse también inmediatamente ir a misa los domingos casarse por la iglesia no había otro remedio llamar al cura en la hora de la muerte etc etc un montón de prácticas que venían solas con la sociedad el que no iba a misa los domingos era peor que el que circulaba por la izquierda y a peor se leía más y se ve bien y encima se le dice al que va por la izquierda igual en la edad media pero digo que la enseñanza de hoy sigue igual solemos insistir en las prácticas si hace falta un paréntesis lo hago espero que nos entendamos no hay nada contra las prácticas y no se puede ser cristiano sin practicar algo pero si se puede ser cristiano sin practicar ninguna de las prácticas que nos dejó la edad media cosa que hicieron por ejemplo los primeros cristianos cuantas veces he dicho que San Antonio en el desierto estuvo 100 años en el desierto como vivió 116 y entró a los 16 ya de la palmera lo que aguantó 100 años no salió del desierto y como no tenía cura particular San Antonio consecuencia jamás se confesó jamás comulgó jamás fue a misa jamás y a la hora de la muerte no le dio la esta mansión y se supone que está en el cielo pues de los animales y vender no es San Antonio ni el padre San Antonio el de los animales esto vivió en el desierto no practicaban los primeros cristianos si que practicaban no practicaban lo que nosotros llamamos practicas claro que practicaban estar en contemplación con Dios toda la vida es una hermosísima práctica ya quisiera uno practicar esto ya quisiera uno hay gente que jamás ha perdido una misa y no logra levantar su contemplación un milímetro San Antonio no iba a misa y se lanzaba a volar en Dios y volaba en Dios días y días pues porque nos empeñamos en empezar con unas prácticas que son medievales y que dependen y provienen de una sociedad organizada cristianamente sociedad que ya no existe en consecuencia no se puede empezar jamás por las prácticas sino al revés por el cogollo ¿cuál es el cogollo? en esto conocerán que sois míos si os amáis los unos a los otros el amor es el cogollo y otra vez la demostración por el número dos del número uno ¿qué es lo que hace que un hombre sea libre y logrado de verdad? el amor ven como Cristo no añade nada en esto conocerán que sois míos si sois hombres de verdad y como ser hombres es amarse amar es lo fundamental del cristiano otra vez Cristo ha acogido al hombre y lo ha devuelto a su esencia el catequista ha de ser como Cristo enseñemos a amar y amar empieza en las profundidades del hombre un niño que se presenta a la catequesis oliendo mal no ama está atropellando al vecino no puede recibir catequesis alabarse primero el niño que viene a la catequesis y al marcharse se lleva intencionadamente el boli del compañero no puede venir a la catequesis a devolver el boli primero tú son radioes humano y el niño que viene a la catequesis te entrega un trabajo escrito lleno de manchones no puede seguir en la catequesis aprende primero a escribir bien porque para ser cristiano hay que escribir bien entérate es humano o no no es humano escribir bien tú te vas enterando de mil cosas tú estás unas palabrotas hostias donde venga hostias justamente hostias es una cosa muy cristiana hostias no se dice te la vas la boca bien con buena pasta buena pasta lávate bien y vendrás a la catequesis no antes es que no insistimos repito y verán como habrá catequistas encima que se consideran malos catequistas y dicen pero yo a este niño es que llevo una semana sin hablarle ni de Cristo ni de nada le estoy hablando de sus zapatos no te preocupes estás poniendo el peñasco debajo de la casa aguantará bien háblale de sus zapatos que se limpien los zapatos primero que no diga palabrotas que no llegue a tarde a la catequesis que no se enrede con su vecino que sepa escuchar que no tenga tanta prisa por salir todo lo que sea humano todo esto es amor el que no sabe amar no puede ser cristiano y amar se manifiesta evidentemente en obras exteriores no robar el bolígrafo no oler mal no escribir mal etc. etc. bueno pues la catequesis el segundo punto es muy fácil porque hace más poco lo hemos explicado la catequesis empieza por los sótanos del hombre caminar a ser cristiano es saber ser humano de verdad lo que antes llamamos urbanidad era la gran propedeutica del cristiano es sintomático que en un mundo descristianizado la urbanidad se haya hundido es sintomático van juntas todos nos quejamos de que no hay educación y no la hay estamos en un mundo malísimamente educado y a la vez descristianizado ¿qué juega? lo ves donde el hombre falla falla el cristiano un hombre mal construido nunca será un buen cristiano y un buen cristiano siempre es un hombre bien construido cuidando todas las facetas de lo humano y hoy en día es más es que es curioso siempre hay especialistas un especialista en astronautica perfecto pero justamente porque no es humano cultivado este especialista en astronautica acepta dar no hace mucho una conferencia sobre la religión y la daba oye si el astronauta no ha estudiado 25, 30 años de religión no puede hablar de religión esto no es honrado esto no es humano está claro que se declarará ateo es lo que le toca si es capaz de hablar de una cosa que no sabe necesariamente es ateo lo que me gustaría es que se proclamara cristiano porque lo atacara y demás usted que habla de lo que no sabe usted cree que es cristiano usted no es cristiano si se va a amistar eso sí también van los bancos cristiano usted no es el que habla de lo que no sabe no es cristiano menos mal que usted habla de religión y habla por cierto muy mal de religión y dice usted que es ateo es lo que le toca eso sí pues se va a hacer eso sí habrá